Ahorita se me anda rompiendo el vestido. Disculpen, si hay un poco de más. ¿Alguien quiere saludar? Ay, si las nenas quieren saludar. Es que algo me está picando. A ver, a ver. Todo se acuerda. No. Ay, 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 ya me quité el seguro. Es que mira, esto me puede ponchar. Qué bárbaro. Se puede ponchar algo, pero ya aquí lo guardamos. Para que vean que estamos completamente en vivo. Ay, no le hagan ese close, por favor, muchachos. No, es que se quedó muy escotado, pero ahora no importa. Se ve enlojar, Héctor. Exacto. Se ve enlojar, Héctor. Estamos muy contentos con la información. Muy contentos, muy contentos. Pase en la voz, que en el Canal 3, Anita Alvarado, quién sabe qué pueda pasar. La que también volvió a España tras haber estado junto con el que todavía es su marido, Gerard Piqué, en República Checa, donde atestiguaron una competencia de su hijo mayor, Shakira. Y entonces, bueno, pues vivió un gran susto con su padre. Ya ella hizo saber que el señor se cayó. Muchas gracias. Ya ha sido dado de alta. Y ahora ella lo ayuda amorosamente en su recuperación. El mensaje que ella compartió fue el siguiente. Con mi papá, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por ampararnos, por ampararnos, si no, por arroparnos, perdón, con su inmenso cariño. Y ahí estamos viendo esas imágenes en donde le está ayudando, pues por lo que se entiende, a habilidades de la lengua, ¿verdad? Para que recupere, pues, el habla. Que se ve que estuvo fuerte el golpe para estas terapias. Entonces, la cara le quedó del golpazo, o sea, de... Sí, terrible. Sí, terrible, sí. Pero yo creo que ella también decide publicar esto para que se respete tal vez el momento que está viviendo, porque el problema con su papá, que además muchos pensaban que ella había tenido un accidente porque ella fue captada en el hospital. A las afueras. Entonces, además de que ha pedido que se respete su privacidad tras la ruptura con Piqué. Siempre ha sido muy cercana a sus papás. Siempre. Porque a don País en el que está, digo, ahora, desde el tiempo que se unió sentimentalmente a Gerard, que decidió afincarse allá en España, a donde va, siempre se lleva a sus papás. Claro. País en el que esté, siempre jala con sus papás. Y este es un mensaje... Oye, me están diciendo que la chava con la que está en el mar es una foto vieja y se llama Nuria Tomás, que es la exnovia antes de Shakira. Ah, mira. Sí. En esa del mar es una, pero esta sí es reciente, la otra que tú dices. La abuelita. En esa del barro. Así es. Exactamente. Pero bueno, también es un mensaje, creo, de Shakira, esto de su papá, como para decir, estoy muy preocupada en este momento por la recuperación de mi padre. Y bueno, pues, lo otro también, ¿verdad? Pero lo está canalizando de algún modo. Claro. Para desviar un poquito, ¿no? Un poquito el foco, el foco mediático. Oigan, y parece que Cristian Nodal no aprendió la lección. Después de que le dedicó varios tatuajes a su ex y batalló para borrar toda huella de esa historia de amor, ahora presume que se hizo un nuevo tatuaje en el rostro. Se trata de una telaraña. Ahí la estamos viendo. Mira. Pero todo indica que está inspirado en su nuevo romance con la rapera Argentina Kazú, porque ella tiene una araña cerca del pecho. Ah, ya le están buscando. Como ya ves que andaban ahí muy de la manita en Antigua. Lo que me llama la atención es la bolsa de dinero, que esa ya la habíamos comentado, ¿no? Que dinero llama dinero. Pero no, aquí yo creo que ya le están buscando así, ay, porque ella tiene una araña. Entonces, es que a Cristian ya no le quedan diseños. Ya acabó con todos. Es que si a cada rato se hace, ya el cuerpo, como dices, el lienzo se va a acabar. Sí, sí, sí. Pero es que dicen que de Antigua, en Guatemala, se llevó a Kazú. A Europa, ¿verdad? A Europa. Entonces, parece que sí hicieron un gran clic. Aunque sea para una colaboración. Pero con ella siento que tiene más cosas en común. Sí, claro. La verdad, o sea, esta pareja así me late. Pues sí, habrá que ver. Mira, si el muchacho es feliz, entonces pasará página y como dicen, esa frase que es muy cierta, un clavo saca otro clavo. A clavarse, ha dicho. Y en la telaraña te quedas atrapado. Así es, así es. Oiga, bueno, le vamos a cambiarle, vamos a levantar información, les cuento de Tim Biricho. Ustedes saben que marcó toda una época con su música de varias generaciones. Pero para ellos también fue clave en su vida, a pesar de los años. Mariana Garza asegura que están más unidos que nunca. Ahora que Paulina Rubio y Sasha viven momentos complicados, ambas una divorciándose y otra demandando a Luis de Llano, ¿cómo las ha apoyado? A casi dos meses de que se dio a conocer la noticia de que la primera actriz Susana dos amantes padece cáncer de páncreas, Mariana Garza comentó que no ha dejado de estar en contacto con su compañera y amiga Paulina Rubio para brindarle el apoyo emocional que necesita en estos momentos. Le mandamos un video y sabemos que va muy bien y obviamente no está fácil, pero está muy bien, sabemos que está muy bien. Diego también habló con su hermano y sabemos que van bien. Por otro lado, la actriz dijo desconocer cómo van los avances de la bioserie de Tim Biricho. Hace unos días, Erick Rubin anunció que sí se llevará a cabo dicho proyecto. ¿Ya dijo Erick que si va a haber serie de Tim Biricho? Pregúntale a Erick. ¿Por qué no querer hablar un poquito más de la serie? Que yo no tengo información. El que la tiene es Erick, por eso. Él la dio, pregúntale a él. Lo que yo tengo es lo que te acabo de decir. Pero tendrías que saber por qué eres pieza clave dentro del proyecto. Precisamente, ¿verdad? ¿Por qué no te ha dicho nada Erick? Pero Erick no dice nada. O sea, él no la va a hacer. Él solo dijo que se va a hacer. Eso es todo. Mariana Garza también declaró que no ha dejado de apoyar a su compañera, Sasha Sokol, tras la denuncia que interpuso en contra del productor Luis De Llano. Con respecto a Sasha, ¿has tenido contacto con ella? Todos los días, prácticamente, sí. Sí, estamos muy... La verdad es que ha sido increíble. A partir de la última gira, lo que sucedió con el estar en el mismo canal Todos sigue hasta el día de hoy. Y eso es de las cosas más bonitas. Porque el hecho de que hayamos convivido desde niños hasta ahora que somos adultos, la elección es acompañarnos. Antes trabajábamos juntos, ahora nuestra decisión es acompañarnos. Y eso está muy bonito. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Sí, no, es que ¿cómo los puedes apoyar? O sea, la compañía nada más, cada quien tiene que resolver sus problemas, ¿no? Claro, solo el apoyo, la amistad. Dice que están más unidos que nunca. Y bueno, pues eso es lo que hay que aprovechar. Pero bueno, cada quien debe matar las pulgas. Pero no olvidemos las declaraciones de Sasha cuando justo le preguntan de la serie y ella dice, yo solo espero que mi historia no la utilicen, ¿no? No sabemos si era refiriéndose a lo que está haciendo la empresa con la historia de Vicente Fernández o si ella ya había escuchado algo porque también quieren hacer una historia de Timbiriche. Entonces ella sí fue muy clara, no vayan a usar mi historia. Es que lo de las historias es muy complicado porque, por ejemplo, lo de Mario Besares, Paco Stanley, Paula Durante, pues también vivieron una historia al lado de Paco y ellos no quieren que se mencione a Paco. Entonces, ¿cómo cuentan su historia en donde también estaba Paco sin hablar de Paco? Es que yo creo que lo más interesante del caso Stanley es después de la muerte de Paco. En el caso de Besares y Paula, ¿no? Después del asesinato del señor Stanley, ahí empieza un viacruces para ellos, yo creo. Claro, pero tendría que referirse a él inevitablemente. Tiene que haber una referencia necesaria. Y ya ves que metieron al licenciado Paul para que no hablaran de él y mejor se desistieron de hacer la serie. Sí, porque Paul Stanley parte de lo que dice es, no quiero, o sea, tanto hizo mi papá para que solamente se basen en su final. Claro. Tanto él como los hijos mayores de Paco, que son Francisco y Leslie. Correcto. Todos ellos, los tres se unieron y los servicios del licenciado Paul hicieron amedrentar a esta Paola y a Mario Besares que intentaban hacer una serie. A ver, parece horrible eso, o sea, que a través de juzgados, abogados y amenazas parte la libertad de expresión, me parece horrible. Sí, yo también creo que está confuso. Exacto. ¿No? Oigan, ¿qué pasó con Carlos Rivera? No sabemos si sí se casó. Ahí les va. Y eso fueron los fans, los fans se sorprendieron. Sí, porque se van a Europa y todo parece indicar que fue para decir sí, acepto. Se dan a conocer unas imágenes de Carlos Rivera y su novia recibiendo la bendición, nada más y nada menos que del Papa Francisco en el Vaticano. Pero chequen muy bien la imagen, porque hay protocolos justamente para ver al Papa. Las mujeres solo deben vestir de negro para estar frente a su santidad. Sin embargo, ven a Cintia, ella acudió de color blanco y dicen que las únicas mujeres que pueden vestir de blanco frente al Papa son las reinas y las parejas recién casadas que deseen una audiencia. Y bendición, ellos no han publicado nada al respecto, pero ¿será? Trae anillazo, ya vieron el anillazo. Sí, 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 sí. Ahí está el anillo. Esa podría ser otra prueba. Ahora, otra de las pruebas es que viajaron los dos con su familia. Esa es otra de las pruebas. Pues yo puedo dar por confirmado que se casaron, se casaron. Ellos pensaban, sí, ellos pensaban casarse en territorio mexicano. De hecho, hubo una planificadora de eventos que estuvo buscando, y eso les digo porque visitaron Puebla, un lugar muy bonito en Puebla, de los muchos que también en Tlaxcala, ella fue a hacer, pues ahora sí que un sondeo, y ellos llegaron a pensar, pero iba a ser muy difícil, muy difícil resguardarlos, blindarlos ante la prensa, porque ya saben que se sabe. Claro. En algún momento se sabe. Y como ellos vendieron la exclusiva a una revista, entonces decidieron que fuera en España. La boda fue allá, los únicos mexicanos que fueron, bueno, aparte de las familias, fue la presentadora de televisión, que es compañera de la desposada Laura allí, estuvo ahí. Se llevaron al maquillista desde aquí también, que ese es su nombre. Y toda la ropa, la ropa de las, pues de las familias, se las hizo, este, Jessy y Joy. No. ¿Cómo se llaman? Siempre me confundes con... Víctor. Toda la ropa. ¿Cómo se llama? Jessy y Víctor. Víctor y Jessy. Ellos confeccionaron toda la ropa de las invitadas, es decir, de la hermana de Cintia, la mamá de Carlos, la mamá también de Cintia, ellos confeccionaron los vestidos. Entonces, desconozco quién haya hecho ya el vestido nupcial, eso sí lo desconozco. Se ven felices. Pero sí, ya se celebró la boda y ya no fue en México porque está vendida la exclusiva a una revista. Ah, mira, pues con razón, se fueron con tanto sigilo, pues felicidades. Claro. Por eso ella renunció a donde estaba trabajando, porque ella quiere hacer su vida, quiere tener bebé también, entonces ella se va a concentrar en eso. Oye, la pareja me encanta, el cuate es un guapo, canta bien, compone, va, es bueno, y ella es una muñeca. Oye, pues para que le hayan dado la audiencia, es porque necesita ser Carlos Rivera, ¿no? ¿Se pagará, se pagará? No tengo ni idea, usted estaba preguntando cuáles son los requisitos, porque no es como que cada quien llegue de oye. Digo, no quiero que ahorita todos los feligreses, pero ya ves que en la iglesia por todo se paga. Pues es con influencia, ¿no? Sí, por todo se paga. Toño Berumen, el que está acusado de violación de varios jovencitos, es el más cercano al Vaticano de aquí de México. Claro. Mira que curioso. Y ahorita, y en una situación que decía ahorita Joana, que quienes pueden estar frente al Papa vestidas de blanco. Las reinas y las recién casadas. Y también ya murió, ya murió la duquesa de Alba, pero dicen que debido a todos sus títulos nobiliarios, que era la mujer con más títulos nobiliarios en el planeta, que era la única, la única católica que podía entrar en carreta, si así lo hubiese querido, dado su abolengo y su linaje a la basílica, a la basílica, sí. Claro, nunca lo hizo, pero que era la única que dado su linaje podía entrar tirada por caballos ahí. ¿Qué te parece, Gustavo Adolfo? Me parece muy bien. Bueno, la duquesa de Alba no me importa mucho, pero qué bueno que Carlos Rivera se haya casado. Es que nos digan cómo lo ganó la audiencia. Es que ya sabes que a mí la realeza... No, pero de pronto hay que ver la realeza, no todo es Manel y González. No todo es Manel y González, señor Gustavo Adolfo. Y no todo es Nurca y Laura Bozos. Pero cómo divierte. Exacto, cómo nos han entretenido ese par. Claro, bueno, la duquesa de Alba le podías criticar el peinado, siempre era... Cayetana. Sí, sí, horrible. Oye, ayer Adi se aventó una nota de La Casa de los Famosos, no dejaba yo de reír. ¿Ah, sí? Porque Laura no sabe usar el microondas. No, y luego les pide de favor que le calienten el café, pero nunca se enoja. Porque ya no le lleven el café. Claro, pues oye... Aquí nadie está para servirte. Exacto. Para que tuyas tus cosas. Pero no se compensa, no lava los trastes. La pusieron a lavar el baño, pero casi se voltea como calcetina. Y luego que tal la peinaba a New York y para el embrujo. Ajá, asqueroso. Y le hacía así. Esa fue una asquerosidad. Sí, el jacacujú. No, hombre. Le hice el jacacujú. Ven cuando aparece lo chundito y le inmediatamente entra. Ven cuando hablan de la duquesa de Arla. Ya, ¿pa' qué me meto con la realeza? Pero en esto se iba a poder opinar, en esta nota se iba a poder opinar. No creo, ¿eh? No, de hecho no. Bueno, a Enrique Guzmán se había mantenido muy alejado de las redes sociales, pero hace apenas unos días abogados de Frida Sofía confirmaron que en el caso por abuso sexual continúa en pie. El cantante reapareció hace apenas unas horas y aunque no hizo referencia, por supuesto, al tema, así saludó a sus seguidores. El público de redes, he notado a través de la información de las redes de todos los demás, que todo el mundo desea desnudarse frente a las cámaras. No tengo calzones nuevos, no lo puedo hacer por ese medio. Pero, ah, todo el mundo se quiere desnudar porque, ni que, ni que, nada, yo nomás lo van saludar y ya, ¿eh? Besos. Pues no, amigo, no, ya. No entendí mucho el mensaje. Para el ver a la gente en calzones. Pues es como, estoy tranquilo, no pasa nada. Bueno, eso es lo que yo interpreto. Para que hable de los calzones está raro, ¿no? Exacto, claro. Ayer o Antier entrevistó a Javier Olead, al abogado de Frida Sofía, Antier, y dice que continúa por violación, por pornografía infantil y por abuso sexual. La denuncia penal en contra de Guzmán y en contra de Alejandra Guzmán por pornografía infantil y abuso sexual. ¿Pero qué falta para que el proceso fluya? Porque entendí que la pandemia, que no sé qué, pero ¿qué es lo que falta? Creo que... Según esto, que la fiscalía quiere que Frida Sofía venga a México para ratificar y hacer las periciales, ¿no? Entiendo. Y él dice que primero se pongan a investigar la fiscalía, que avancen y que a ver si pueden entrevistar a Frida allá en Miami. ¿Y quién está sufragando los honorarios del letrado? Pablo Moctezuma. El papá de Frida Sofía. Sí, Pablo Moctezuma. Es quien está pagando. Pues en eso estaban desde antes, ¿no? Querer que Frida declare allá y que sí y que no. ¿Cuándo podrá salir Frida de Estados Unidos? Ya puede salir. Ya puede, entonces está raro. No sé por qué no ha venido y estaba, según esto, muy triste por el fallecimiento de su hermanita, pero bueno, ya ha pasado tiempo, ya trae un novio. Ojalá venga y ojalá se llegue hasta donde se tenga que llegar, ¿no? Pues sí, porque si no queda como tantos casos en el camino. Así es. No se hace justicia. Oigan, aunque Sergio Mayer confirmó que todo va por buen camino para hacer una bioserie sobre el grupo Garibaldi, que creo que va a estar súper interesante, parece que sí, sí, yo no puedo dormir. Parece que continúan las negociaciones con Patti Manterola, pero ¿cuál es el motivo? Sergio Mayer confesó que aún está en negociaciones con Patti Manterola para ver si formará parte de Garibaldi ahora que planean regresar a los escenarios. Su próxima presentación será este 16 de junio en la Arena, Ciudad de México. Pues mira, estamos ahorita viendo eso, lo que pasa es que yo traigo ahí un tema porque posiblemente vamos a grabar, vamos a usar imágenes que se van a utilizar para la bioserie, no, ella no se inconformó, simplemente tiene otras prioridades que no van de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ahorita, no se inconformó. Entonces Javier Ortiz sí va a estar para manera de recreación, ¿no? Sí, Javier tiene que estar porque se va a hablar de él, es parte de la historia fundamental y desde que iniciamos y ya cada quien platicará lo que vivió con Javier Ortiz en su momento. Pues digamos que es un documental, sí, platicado y donde se van a dramatizar algunas escenas, historias y así es la idea. Y aseguró que hasta que no esté bien consolidado el proyecto, Vera se apoyará económicamente a la familia de su excompañero. Pues depende de los derechos, es que no te puedo hablar de eso porque sería irresponsable, no sabemos si va a ser, cómo va a ser la bioserie. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Bueno, tal vez pensándolo bien, si relatan bien la historia de cada uno, pues todos tendrán cosas que contar, pero yo les digo que la serie es ya así encascada, no creo que tengan éxito, son públicos reducidos, o sea, solo le va a interesar a la gente que siga a Garibaldi. De ahí en fuera, ¿quién va a querer ver la serie de Garibaldi? No es así como que detengas tu vida por decir, hoy un capítulo de la serie. Y no por menospreciar su historia, sino porque es difícil que sea de interés común. Pues depende de cómo lo lleven, yo vi el documental, seguramente ustedes también de Parchís, y estuvo muy bien llevado. El 9-7 también está bien padre. Claro que obviamente, y lo digo con todo el respeto, nunca llegaron al éxito que Parchís tuvo en su momento Garibaldi, que además sabemos que no cantaban, o sea, los hombres no cantaban, aunque unos quieran decir que sí, no cantaban en ese grupo. Entonces, depende cómo lleven el documental, te pueda o no interesar. Pues sí. El que ya viene, el que ya se estrena en unos días, primero en España y después en el resto del mundo, es un documental inspirado en Locomía. Ok. Ajá. Eso está interesante porque de verdad marcaron moda, rompieron estereotipos, se presentaban en programas de televisión cuando realmente eran muy juzgados. Mucho. Las preferencias sexuales, entonces, y ellos con estos movimientos, ¿no? Francesc Pica se movió. ¡Ay, qué memoria! Entonces, ese sí me llamaría muchísimo la atención. Ya está por estrenarse. Fíjense que, pues ahora sí que... No, pero esta nota, ¿de quién es? Gabriel. Ah, sí, es que primero les quiero decir que Irina Baeva, es que yo iba a decir ahora sí que esta foto me va a servir, pero primero déjenme decirles que Irina Baeva estuvo ahora sí que en un lugar donde mostró su espectacular bikini. Ya sabes que ella ha mostrado, pues ahora sí que es sus bolsos y su vida, ¿verdad? Pero fíjense que yo, si fuera Irina Baeva, estaría muy preocupado, porque ayer la cuenta de Instagram, Noveleando, compartió una fotografía en la que se ve que, pues mira, ya los unió un trabajo a Gabriel Soto y a la muy guapa, a la muy guapa, ahí estamos viendo, ayúdenme con el nombre, la exnovia Marta Julia, Marta Julia, y no me van a ustedes a dejar mentir que en una entrevista, ya estando casado, ya estando casado, Gabriel Soto con Geraldine Bazán, dio una entrevista a Shanique Berman y dijo que el amor de su vida había sido esta Marta Julia. Después él dijo, esta Shanique tergiversó mis palabras y modificó lo que yo le dije, y la periodista sacó el audio sin edición, entonces mira, ahí está la fotografía muy clara, claro, es un trabajo, pero yo que Irina Baeva estaría, pues ahora sí que... ¿Preocupada? Ajá, preocupada, ¿eh? Preocupada porque... Y mira que sí es celosa, Irina es celosa. Sí. Donde fuego hubo, cenizas quedaron. Pero ahora cenizas nomás tiznan. No, pero eso que dice en realidad, Gabriel en su momento sufrió mucho cuando terminaron Marta Julia y él, o sea, porque la adoraba. ¿Te acuerdas por qué terminaron? No, pero haznos la... Ponen rumores. Porque se fue con Caguachi ella. Anda pues. De un fin de... Marta Julia se fue con Caguachi. ¿A boxear? A una playa, no sé dónde, y aparecieron fotografías de Marta Julia con Caguachi. Ahora sí que no quiero ser matarrisas, Irina Baeva. Y quiero presentarles y darle la bienvenida a Camila Estuardo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás lindos? Muchas gracias, buen día. Y también a Quique Galdiano. ¿Cómo estás? ¡Qué onda! Oiga, me encanta estar aquí con ustedes, es un placer. Y ya lo siento mi familia, hombre. ¡Esto es familia! ¡Esto es familia! Ana Mar Orihuela, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! 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 Oye, pues el día de hoy queremos hablar de cuando uno está buscando pareja. ¡Ay! ¿Cómo ahora darte cuenta de que lo que te están vendiendo en redes sociales es real? Porque ¿a poco no ahora se hace como un casting de pareja? Oye, desde la foto que te ponen, ¿no? Que sales espectacular, la hacen un Photoshop y la realidad es otra. ¡Claro! Y dice, Pau, que eso publicía engañosa, entonces. ¡Exacto! Sí, publicía engañosa. Entonces, para empezar, queremos que pase Juan Soler, que es un actor muy connotado. Que sabe hacer plastics. ¿Cómo te venderías, Juan? Juan Soler, actor. ¿Pero qué tal la cara que pones? ¡Venumas! Actor argentino, buena onda. 31 años en México. Cocino, lavo y plancho. Los domingos vende mole también. ¡Eso me gustó! Pero no dice nada de sexo. ¿Cómo ves de esta presentación? Sexo enorme y todos los días. ¡Ah! ¿No era eso, no? Sí, está bien. Yo me estaba picando en el zapato, pero nada que ver acá, ¿no? A ver, cuéntanos. Todos tenemos que entender que realmente sí tenemos derecho a elegir y a pensar qué es lo que queremos compartir, qué es lo que nos gusta de una persona, ¿no? Todos tenemos dos lugares desde donde hacemos casting de pareja. El lugar viejo, donde están los patrones de papá, mamá, donde están los viejos patrones de lo conocido, las relaciones, el típico tóxico controlador, la típica que quiere hacerse, que quiere poder hacerse de su vida, ¿no? Entonces, de pronto hay que ser consciente de los viejos patrones y decir, ¿cómo quiero yo una relación, cómo me gustaría hoy, en este nuevo yo, cómo me gustaría, qué me gustaría compartir, qué es lo que quiero dar, ¿no? Y creo que es importante saber que tenemos dos lugares, ¿no? O sea... ¿Cuáles? Ese viejo yo de los patrones parentales, de lo que siempre, de lo conocido, de lo tóxico, de lo que una y otra vez, y el nuevo, el nuevo de los nuevos valores, de lo que hoy quiero compartir, es consciente, es adulto. Ay, pero a ver, realmente la gente está en este lugar que me encantaría, de los nuevos valores y demás, y demostrar y decir tu verdad. Siento que todo mundo miente. ¿Cómo cachar que alguien está mintiendo? Ok, bueno, lo que sí es cierto es que conectamos con quienes tenemos que conectar. O sea, nosotros cuando hacemos clic con una persona y sentimos ese clic cuando la tocamos y cuando la miramos, estamos ante un maestro de vida. Oye, pero eso es como nos queremos mostrar, pero nosotros, ¿en qué nos fijamos de la otra persona? O sea, para saber si vamos por la derecha o la izquierda o la estamos regando. Exacto. Sí, bueno, ahí, como les decía. ¿No hay que definir primero también para qué queremos a otra persona? Sí, sí, claro. Eso es lo más importante de los tiros. ¿Qué opciones hay, Juan, por ejemplo? ¿Quieres una relación seria? ¿Solamente la quiero para pasar una noche? ¿Una relación abierta? ¿Una relación abierta? Pero se puede todo, ¿eh? O sea, dependiendo de lo que quieras se vale. O puede ser que estás casteando al papá de tus hijos y no es lo mismo que estás casteando a la mamá o al amigo que, al aventurero. Al amigobio. O el amigobio, el momento. Sí, puede ser. Es muy importante saber en qué momento estás, que estás buscando una relación. Y sí se puede elegir. Y claro que sí, tenemos partes inconscientes que inmediatamente conectan con nuestros viejos patrones. O sea, eso es muy importante. O sea, que hacer listas si funciona, de lo que quiero, de lo que no quiero. Y además dejarte sorprender. Y de lo que ofrezco. Y de lo que ofrezco, claro. Porque todo es un dar y recibir, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Que suena muy lindo cuando me dices, ¿sabes qué? Tratemos de no buscar los mismos patrones. Eso te pasa cuando ya llevas varias relaciones y quizá varios corazones rotos. Sí. Pero cuando estás comenzando, porque también hay gente esta mañana que dice, voy por mi primer novio. ¿Cómo lo hago? Porque de una, pues te azote al piso. Yo creo que te tienes que azotar para aprender y crecer. No hay otra manera de... Todos florecemos en relaciones que nos han enseñado partes. Por supuesto. Empezamos siempre cometiendo errores, permitiendo cosas, generando dinámicas que después vas enterándote que no está bien. Pero sí hay que aprender. Pero sirven. Todas sirven. Para no repetirlas. Porque si no estás destinado a repetirlas, todos deberíamos darle gracias a los ex, porque a pesar... Es lo máximo. De lo bueno y lo malo. Eso nos va construyendo y hoy podemos tener mucho más claro. Y nos enseña que es exactamente lo que ya no queremos en nuestra vida. Exactamente. Yo quiero un Juan Soler. O sea, Juan, yo sé que te enamoraste de mí, pero llegaste tarde, estoy casada. Pero encuentro que ofrece bastante... O sea, ya que cocina la... Soy un buen partido. Soy un buen partido. Equidad de género, ¿eh? Yo nada más rapidísimo quiero saber lo que no tenemos que decir cuando nos presentamos. Pero es cosas que no tenemos que hacer. Bueno, hablar de tus dinámicas de tu ex, hablar mal de tus relaciones anteriores, ser una víctima, estar en una posición de... Oye, decir que te quieres casar, no todo mundo... Sí. O solo hablar de ti mismo, qué flojera. O sea, hay que aprender a estar ahí, conocer... Saber que es un dar y recibir... Juan está haciendo casting ya aquí, ¿eh? Saber que te está conectando la vida. Juan, y llegaste tarde conmigo, ¿eh? Oye, Juan, muchas gracias, Ana Mara. Vamos a seguir tus consejos. Gracias. Pero sí tienen que tener mente clara para saber qué viene en el amor. Gracias, compañeros. Continuamos. Y vámonos todas con Juan. Cocino, cocino el agua y el placho, por favor. Vámonos, échale. Hola, ¿qué tal? Soy Abejanolo y trabajo sin parar todo el tiempo. Abejorro también, sí, de todo el ajo. Justo como el Excelsior trabajo que jamás para con tal de llevarle a todos sus lectores la mejor información de lo que sucede en México y el mundo. Además, cuenta con la abeja reina del periodismo, Enrique Villanueva. Y lo digo porque sus opiniones son como miel para nuestros oídos. Ay, ¿qué va por ahí? También está Poncho, el mata abejas. Ay, qué horror. Me voy a ir, me voy a matar. Adiós. ¿Qué pasó? Poncho, no hagas eso. Sabes que el día que se mueren las abejas... No, 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 no. Quiero saludar a los... Pásale, Kostás. Pero Kike, Pásale. No, hay que cuidar a las abejas, ¿eh? Porque el día que no estén, miren, adiós nosotros. Yo no sé dónde salió eso de mata abejas. Pero bueno, lo dice un zángano. Imagínense nada más. Oye, pues vamos con la información. A ver, esto rapidísimo. Ayer en Estados Unidos, Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por el delito de abuso sexual a tres menores que acudían al templo que tiene en Los Ángeles. Desafortunadamente, al declararse culpable, divoró la posibilidad de recibir cadena perpetua, pues los cargos incluían tráfico humano y posesión de pornografía infantil. La sentencia, obviamente, causó molestia entre las víctimas y parte de la sociedad. Híjole, de repente, incluso hasta el mismo juez de Estados Unidos dice, perdón, pero con las condiciones y con el sistema legal que tenemos nosotros, pues sí, tuvimos que bajar la pena. Sí, es el sistema legal, ¿no? Que no siempre es justicia. Exactamente. Y eso pasa en todo el mundo, pero bueno. Porque además, si se porta bien, esos 16 años van a ser menos. Mira, son los abogados, ¿no? Cuando tienes un buen abogado, si a eso le podemos llamar un buen abogado, entonces lo que sucede, además, este... Varito. Yo cuando escucho el nombre de este señor, no puedo evitar recordar esa imagen, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes. Con la crema innata de la política también. Bueno, así como que la crema innata, yo no diría, pero sí con políticos. Es que acuérdate que hay crema que es muy dañita, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que hay. Y hablando de políticos, Juan, cuando ves a un político en campaña... Yo no soy tan político. No, no, no. Cuando ves a un político en campaña, ¿qué tal? Se desviven y te dicen que te van a bajar la luna y las estrellas... Yo los contrataría para hacer una película sin ningún problema. En ese momento. En ese momento. Es que, obviamente... Bien, dice la frase célebre, ¿no? Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Porque llegando al poder, te encuentras sorpresas como esta. Escuche lo que el gobernador, Samuel García, le dice a los de Nuevo León. Ayer me mandan en redes... Primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Venga tu madre, Samuel. Yo aguanto, Vara. Porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el bronco. Ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada. Aguantamos, Vara. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora, la mentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. No, señor gobernador. Quienes están aguantando Vara son todos los ciudadanos que viven en su estado. Los que votaron por usted porque usted les iba a dar soluciones o al menos iba a dar la cara a la CFE y a la Conagua para solucionar sus problemas. Ellos son los que están aguantando Vara. Mensajitos en Twitter. Créame que cualquiera podemos aguantarnos. Definitivamente. Bueno, se está poniendo en moda el tema de la mañanera también. Me da gusto. No, no, no. Nos recuerda a Vicente. Vicente Fox, ¿verdad? ¿Y yo por qué? Exactamente. Sí, eso es una burla, es una vacilada. Y el tema, pues sí, para ser gobernador, creo que sí se debería tener un poquito de preparación. Hay una carrera política que hay que seguir para no cometer estas epifias tan lamentables. Por saber leer, al menos darle una revista a los libros de política o de sociedad, de urbanismo. Es una vergüenza. En Nuevo León, con las temperaturas, quédate sin energía eléctrica, con el aire acondicionado, o ya no digamos que tengas alguna enfermedad y que necesites un respirador. O como bien dices, les tienen que estar dando ahorita de las 5 de la mañana a las 10 agua nada más para que se organicen. Es más, bajaron el horario de las escuelas a 4 horas de kinder a secundaria porque los alumnos, pues, si quieren ir al baño, no tienen el agua suficiente. Ya no digamos que en esta quinta ola de pandemia para lavarse las manos. Y brevemente, ¿no? Porque esto es muy común, el tema de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Yo lo entiendo, ya es responsabilidad. Pero obviamente cuando tú decides empezar una campaña, pues tienes que saber a dónde llegas, ¿no? Porque de repente parece que no tienen ni idea. Parece. Llegan y entonces dicen, ay, ¿ahora cómo le hago? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero que no es, aparte, no es ridículo. Desde mi ignorancia, no es un poco como paradójico que ellos digan, ah, me encontré con esto. ¿Por eso? ¿Qué no saben con lo que se encuentran? Y además... Debes de tener la responsabilidad. Sí, tú sabes de eso, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué no los llevas ante la justicia? Claro. Porque ¿será que ahí como platican entre ellos, no me toques y...? Y además, ¿puede ser eso? Fue tu culpa. Ok, ya lo sabemos, por eso ganaste. Entonces, ahora ayúdanos a la solución. Pero miren, ahora, vámonos a un tema que es bien importante. En temas de salud les cuento que durante el evento, en Mantamar Beach Club, esto en Puerto Vallarta, un hombre proveniente de Texas empezó a presentar síntomas de la famosa viruela del mono. Estuvo en el festival del 27 de mayo al 4 de junio, donde presentó estos síntomas. Escalofrío, dolor muscular y pústulas en la piel. Acudió a un hospital privado de nuestro país, pero se negó a que le tomaran muestras y el aislamiento. Y en cuanto se descuidaron, pum, que se va. Este, obviamente, fue a Estados Unidos. Y es que ya en Texas, un doctor alertó al Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos que tenía este paciente. Por lo tanto, el gobierno de Jalisco ya entró a ver qué estaba sucediendo y por esta razón, las autoridades del Estado hacen un llamado a las personas que han asistido a este evento a que vigilen posibles síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor muscular y malestares en general. Hay que tener mucho cuidado porque si no, se nos va a diseminar este problema. Definitivamente. Sí, hay que tener cuidado. Y creo que los síntomas son muy claros. No es de que hay lo mismo es una gripa. No, creo que son muy claros los síntomas. Y bueno, es momento de controlar esto. Claro, y el punto es que las pústulas salen como entre 7 y 14 días después de que... Entonces sí se vuelve complicado. Y sí es bastante... Marea el tema de los síntomas porque dolor de cabeza, dolor muscular, todo... Y el asunto de no automedicarse, ¿verdad? Porque hay ocasiones que tengo algún malestar y voy a la farmacia y me tomo cualquier cosa. Y tengan precaución porque las pústulas dejan marcas. ¿Se acuerdan de esta piel cacareiza? Bueno, así más o menos son las marcas que deja. Entonces, extremen precauciones. Y por favor, acudan al médico. Y bueno, en otros temas les cuento que mi compañera Wendy Roa platicó con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aquí la información. En seis años, la administración encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habrá realizado una inversión histórica en movilidad, lo cual a poco más de tres años de gobierno ya se refleja en un transporte público en su mayoría eficiente y de calidad. En entrevista con Grupo Imagen, comentó que una de las apuestas de su gobierno es brindar a la ciudadanía un servicio adecuado de transportación que sea accesible y que les brinde seguridad. De ahí que se haya puesto en marcha el Programa Integral de Movilidad Sustentable 2019-2024. Es un programa que incluye inversión en metro, en metrobús, en electromovilidad a través de los trolebuses, del nuevo cablebus, incluye la modernización de la red de transporte de pasajeros, que es la empresa de transporte de la Ciudad de México, la modernización del tren ligero de la Ciudad de México, incluye también la modernización del transporte concesionado y al mismo tiempo mucho más kilómetros de bicicleta. Shane Maupardo sostuvo que la mejora del transporte público se sustenta en tres ejes. El primero de ellos es que solo entre el 25% o el 30% de los habitantes de esta urbe tienen vehículo particular. El resto hace uso de los diferentes sistemas de movilidad, tanto públicos como concesionados. La segunda es que es justamente las personas que menos recursos económicos tienen y nuestro gobierno está orientado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Y el tercero tiene que ver también con razones ambientales. Quienes tenemos un vehículo privado, quienes tienen un vehículo privado, en algún momento tenemos que dejar el vehículo, tomar la bicicleta y utilizar el transporte público. ¿Por qué razón? Pues porque seguir creciendo el transporte individual llega un momento en que satura todas las avenidas de la ciudad. Al momento se han invertido 77 mil 600 millones de pesos en acciones de movilidad, pero sin duda el proyecto estrella de esta administración son las dos líneas de cable bus que ya operan, mientras que ya está por iniciar la construcción de la tercera. Son dos teleféricos, uno en Iztapalapa, del oriente de la Sierra de Santa Catarina, al Metro Constitución del 17, y el otro en Cuauhtepec, en la Alcaldía Gustavo Madero, de la parte alta de Cuauhtepec, al Metro Indios Verdes. Y el objetivo es que las personas que viven justamente en la montaña tengan una forma de transporte en donde puedan acceder al Metro de la Ciudad de México. Son las zonas de mayor marginación de la ciudad que históricamente habían estado abandonadas. Entonces, no solamente es un proyecto de transporte que contamina menos, moderno, eficiente, silencioso, sino que además de todo, pues es un proyecto de justicia social, porque a quien más beneficia es a quien menos tiene. Sheinbaum destacó el funcionamiento de la tarjeta de movilidad integrada que es aceptada en todos los sistemas de transporte público y consideró viable la armonización de la movilidad en la ciudad. Sin embargo, dijo, si bien como gobierno hacen su trabajo, la ciudadanía tiene que hacer su parte con el cumplimiento y respeto de las normas. Y señaló que continuarán los trabajos para dar una nueva cara al transporte público, pero al momento, los recursos, aseveró, han sido bien invertidos. Dinero bien invertido, porque no hemos subido la tarifa del transporte que tiene que ver con el gobierno de la ciudad. No hemos aumentado impuestos y derechos más que en términos reales, es decir, lo que corresponde a la inflación. Y aún así, pues, hay muchísimo recurso para invertir en transporte público. Finalmente, y referente a la infraestructura vial, se han construido tres puentes en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, y se encuentra en obra otro más en Coajimalpa. Para Imagen, Wendy Roa. Y bueno, también les cuento que en el Estado de México se inauguró el Parque de la Ciencia del municipio de Tlanepantla. Es un espacio que obviamente va a tener áreas verdes y que va a estar dedicado a beneficiar a 600 mil habitantes de la zona de San Juan, Ixcoatepec, Ixcoatepec, perdón, en el Estado de México. Y déjenme decirles también que si les ha gustado mucho este serial que hemos tenido sobre la zona de corales y además de los arrecifes, hay algo bien interesante que nos está diciendo nuestro compañero Ernesto Méndez, que el pez león resulta que uno de las personas que estaba en la zona lo tenía en su pecera, no lo pudo cuidar y se le hizo fácil tirarlo al mar. Se hizo una plaga y esta plaga invasora está depredando a todas las especies de la región. Hay que tener mucho cuidado, lo están cazando porque en realidad quieren matarlo en toda esta zona porque es bien peligroso, tiene su hábitat, entonces de verdad hay que tener mucho cuidado, hay que respetar a la flor y la fauna y no andarlos intercambiando porque si no es un relajo. Es por eso que hay muchas limitantes de llevar especies a diferentes países. No voy a poner usted una huehuete donde había una palmera, ¿no? No lo sé. Ahí va la huehuete. ¿Qué idea sería esa? Ahí va la huehuete, hay que echarle más abono ya. Véalo porque luego ya ve que se siguen los coches de frente, pero bueno. Enganche para acá, qué rico es echarse un coyotito de repente. Ay, qué rico, ¿no? Estamos hablando de la siesta y a mí me encanta. Si es reparador a veces. Oye, pero a ti ¿qué tanto te gustan los tianguis? Cuéntame. México, donde compré mi consola de tocadiscos espectacular. ¿Te consuela o qué? Pues sí, me encanta que me consuelen, ¿no? Qué rico. No, sí, también. A mí sí. Es que uno encuentra cada curiosidad y yo fui a uno que mira, te lo voy a enseñar aquí en Tlalpan. Vamos a vernos. Hasta el domingo, mira, chéquenlo. A ver. Está chulo. Venga. También hay consola. Son Ivers, en esta ocasión del tianguis el escenario perfecto es el centro de Tlalpan. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Dos vueltas para la derecha e izquierda. Mira, ya quedó. Qué buena idea. ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí estamos. Dándole, ¿no? Ahora sí que tú de la piedra. Trabajando un poquito aquí. Tenemos tomales en piedra, tenemos molinos, morteros, cubos para whisky. Oye, pero ha de ser una frijita trabajar la piedra, ¿no? Pues sí, pero algo tenemos que hacer. ¿Y tú eres bueno para el metate o para el petate? Dependiendo en la situación que uno esté, ¿no? Sí, es. Aquí podemos hacer un huevito estrellado, un queso fundido, y ha de agarrar un saborcito bien rico, ¿no? No, muy rico, la verdad. Ah, pues esa voz me agrada muchas felicidades, ¿eh? Porque te rifas con la chava que haces. No, pues como debe de ser, ¿no? Eso es todo. Muy buen Fernando, ¿cómo te va? Pues aquí andamos. ¿Ya listo para sopletear para el anafre o para...? Exacto. Para lo que se atoje. ¿Sí, no? Sí. Cuéntame, ¿qué onda con la artesanía que ustedes hacen? Tenemos, no sé, canastitas, figuras de animales, pues las bolsitas que son elefantes. ¿Lonaste a mi compadre, va? Sí, se parece. Sin duda alguna, el mexicano siempre le anda buscando, ¿no? Algo nos distingue que somos ingeniosos. Ay, ay, hay un dulcecito, nunca está de más. Y además, ¿sabías que las sobleas las puedes consumir sin culpa porque tienen pocas calorías y hasta proteínas vienen, qué chulada, ¿no? Ya estoy bien relajado. ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Oye, muchos zapatitos, bota y todo muy colorido, artesanal. Cuéntame este proyecto que está súper chido. Sí, en realidad todos son pares únicos, ningún zapato se vuelve a repetir y sí, tenemos más de 20 modelos en este. Bien, pues muchas felicidades, ¿eh? Ya te iré a visitar a tu tallercito. Sí, cuando gusten. Eres enojón de carácter fuerte. A ver, ahora sí, mi buen Juan Di, cuéntame qué es de tu vida y de esto, de la cromoterapia. Cromoterapia es una técnica que habla sobre la personalidad de las gentes a través de los colores. ¿Tú me puedes hacer aquí como un diagnóstico rapidón? Sí, claro. A ver, échale. A ver. ¿Me quito la ropa o me quito la ropa? No, 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 así. Yo de octubre, 10. Estamos hablando de la cabeza, ¿entiendes? Tu punto de energía es la cabeza. Tú eres muy inteligente, debes de desayunar temprano, no tan tarde. Come pescado, omegas 369, lee por las noches. Vale, pues muchísimas gracias. Ya hablaste de tanto comer que ya me voy a desayunar. Perfecto. Nosotros regresamos al foro de sal y el sol y me llevo este juguetito que me regañaste hace rato. Muy bien. Adiós, bendiciones. Toma tu aparatito. Familia, un día como este, pero de 1963, nació el gran actor que todos conocemos, por supuesto, Johnny Depp, quien recientemente ganó el juicio que su exesposa, Amber Heard, inició contra él. Pero a ver, ¿qué dice la astrología? En torno a su victoria, la astróloga Úrsula Stockter nos lo va a decir. Bienvenida. Oye, me encanta esto de los signos platicanos un poquito de todo esto, ¿no, Pau? Por supuesto, platicanos. Bueno, primero tenemos que ver que hubo dos juicios, ¿no? Uno en Londres y otro en Estados Unidos. El de Londres lo perdió Johnny Depp porque... Él es Géminis. Él es Géminis, pero en la astrología vemos algo que se llama la astrocartografía. Dependiendo de la energía del lugar, también va a ser la influencia, ¿no? O sea, podemos decir, ok, perdió Amber Heard mintió, ¿no? No hubo, no hicieron la investigación que debieron haber hecho, pero en Estados Unidos tenemos también otra, otro punto muy importante. Géminis, él es Géminis, Estados Unidos es Géminis como país y además... También los países pueden tener signos. Claro, también. Las empresas, o sea, si yo abro mi empresa en junio, entonces es Géminis. Depende, sí, también, depende. Ahí vamos a tener cartas horarias, cartas selectivas, cartas mundanas donde se analiza toda la política, pero Géminis es un signo que maneja medios. Es de la comunicación. Es la comunicación y es la comunicación verídica. Después, ahorita estamos en el signo de Géminis, pero además, Mercurio hizo una retrogradación del signo de Géminis al signo de Tauro. Justo cuando se dio el veredicto, Mercurio estuvo estacionado, o sea, se estacionó en un grado específico en Tauro que es el 25 grado de Tauro donde Johnny Depp y Amber Heard tienen a su Venus. Pero además, es un grado muy complejo porque ahí tenemos una estrella fija que se llama Algol y Algol quiere, se refiere a la cabeza de la medusa. ¿Se acuerdan de la escultura esta? Está en Nueva York. Que está en Nueva York de un italiano argentino que se llama Luciano Garabati. Luciano, Luciano. Luciano Garabati. No nos metamos. Bueno, ahí cambia toda la visión de la medusa porque ella tiene la cabeza de Perseo cuando Perseo es realmente el que decapitó. Pero esta cabeza de medusa también tiene que ver con realmente la cabeza en el mito. no sé si quieran que les platique rápidamente el mito pero el mito que era medusa era una gorgona muy bonita y Poseidón la viola en el templo de Atenea. Atenea se molesta con ella y la pone como monstruo como este monstruo con las serpientes pero esta medusa tiene una víctima una víctima pero por otro lado también tiene muchas implicaciones también psicológicas hay un psiquiatra que se llama Bruce Steven y él escribió un artículo bueno toda una investigación sobre las nueve nueve cabezas de la hidra aquí habla del ego o sea uno de los problemas principales aquí que se tocó en todo el juicio ¿no? todo el juicio está lleno de ego y por eso se están peleando también ¿no? ajá por la cuestión del ego pero no únicamente la cuestión del ego cuando pasan cosas de este tipo que nos van a afectar a toda la humanidad todos nos hemos estado cuestionando qué pasa con el me too qué pasa con la violencia hacia la mujer y qué es lo que también está teniendo una repercusión sobre la violencia hacia el hombre exactamente no solamente afecta a ellos sino todo el juicio afectó pues a todo el mundo con el movimiento como lo decías y cuestionándonos y cuestionamos porque yo ahorita a nivel de clientes no sabes cuántos hombres tengo que también son víctimas de mujeres pero a ver entonces ya nada más para cerrar ya rapidísimo este hombre gana porque es Géminis es comunicación ¿por qué más gana Johnny Depp? ¿qué tiene que ver la astrología en su juicio? en su juicio también tiene que ver yo no únicamente a un nivel astrológico sino también a un nivel de inconsciente colectivo estas figuras públicas también van a manejar otro tipo de cosas y Géminis es un signo cuando Mercurio está en retrogradación es re todo este re vuelve a analizar qué es lo que estás diciendo hay mentiras o no hay mentiras Géminis no quiere mentiras quiere que sean la cuestión como verídica y Amber Heard mintió muchísimas gracias no sabes cómo te agradezco tendremos que platicar esto porque es un tema extenso así como no oye cáncer cáncer Aries muchachos para aprender más con Ursula muchísimas gracias y entonces signo de la comunicación continuamos gracias Ursula ay ya andamos por acá en pájaros en el alambre así es cuando hay amor qué triste cuando se acaba totalmente porque el que era tu mejor amigo se convierte en tu enemigo pero así pasa así pasa oiga Lola Cortés hablando de amor ella como que pues después de todo lo que vivió la pandemia la falta de dinero ya no quería saber nada de amor y qué creen ya le llegó está felizmente en pareja a poco y ella incluso en algún momento declaró que era bisexual eso dijo eso dijo en el programa este de la draga así que vamos a descubrir si es hombre o es mujer con quien está a ver luego de confesar que se considera bisexual Lolita Cortés asegura que lleva algunos meses de relación con un hombre con quien ha trabajado desde hace más de 30 años tras bambalinas de los diversos teatros en los que ha dado funciones yo vivo con mi marido soy muy feliz es una historia hermosa hace 30 años que nos conocemos pero nunca volteamos a ver el uno al otro porque él siempre fue mi director mi coreógrafo mi rigger el rigger es el que te huele en Peter Pan es el que te traslada de un lado a otro es un rigger entonces él me ponía la acrobacia aérea o sea yo jamás volteé a ver porque para mí él era un director él era a veces mayor no mayor de edad pero en la jerarquía exacto el rango gracias y entonces hace un año que empezamos a trabajar con un grupo porque mi hermana nos fuimos a cantar a Slaya y fue como hola hola así Lolita confiesa que le ha costado volver a vivir en pareja pues es algo que pensó que jamás volvería a pasar en su vida me ha costado mucho trabajo entender entender que puedo ser amada ahí llega un punto en el que yo decidí que ya no que yo tenía que bloquear esa parte yo no había yo nunca volví a vivir con alguien después del padre de mis hijos que esto fue hace 22 años entonces estoy estoy volviendo a vivir con alguien 22 años después me estoy dando la oportunidad fácil no ha sido pero estoy con toda con toda la fe muy enamorada y con la conciencia de lo que es un compromiso por vida por primera vez en mi vida Lolita Cortés está agradecida con la vida por darle una nueva oportunidad en el amor te digo o sea es que no podemos contar cuánto tiempo de relación de como para nos acabamos de cambiar hace 6 meses estamos viviendo juntos y hace un año que empezamos a trabajar juntos otra vez o sea es una tontería esto es una locura está saliendo todo muy bien bendito sea Dios yo creo que siempre un momento catártico te lleva a algo muy bueno y a veces el mundo o una crisis necesita pasar por tu vida para que puedas evolucionar y puedas caminar o por lo menos cambiar las cosas que no funcionan Lolita Cortés acudió a Monterrey Nuevo León en donde el 23 de junio dará funciones del musical The Prom al lado de Romina Marcos con información de Arturo González desde Monterrey Nuevo León continúa en Sal el Sol mira que padre porque hay veces que ya te cierras al amor y dices no más no es lo mío y ella volvió a poner su corazoncito y ahora está feliz que bueno pues que se aprovechen los alumnos a ver si ya está de buenas con sus críticas ahora que está enamorada aprovechense es el mejor estado enamorado estar enamorado es lo mejor pero quien sabe si para las críticas vaya a ser benevolente pues igual y por el amor no en nombre del amor a ver como le va a la rubí y mira que sirvió de mucho porque ella la vez que estuvo pues estuvo tres semanas aquí como conductora invitada y entonces esa vitrina ese escaparate la puso otra vez en el ojo público porque de ahí ya sabes que la invitaron a Televisa y no le ha faltado trabajo y ahorita mira va a estar de jueza implacable en la tarademia porque ella nos contó ella nos contó que estuvo hasta de afanadora porque no tenía trabajo y estuvo de afanadora en una panadería y haber estado aquí mira le sirvió exactamente a muchos totalmente que bueno porque luego como que siento que los productores o productoras se fijan solo en algunas personas las que estaban a la vista y a veces cuando le rascas descubres que hay gente que también puede hacer muy bien una telenovela un personaje pero están acostumbrados luego a los mismos ritmos así es así es en otras cosas ya se está diciendo mucho que Niurka le está haciendo trabajos de sandería y dominación a Larva Bozo ahí en la casa de los Arnosos se habla mucho pero bueno pues recurrimos a su hija a Romina Marcos para saber si la mamá está ejerciéndole el yoruba el shangó le está rezando a shangó al yoruba a Yemayá a Yemayá así le hace Romina Marcos hija de Niurka Marcos defendió a su mamá de quienes aseguran que practicó un ritual de brujería a Laura Bozo en un reality show estadounidense en el que ambas participan la gente no sabe y no tiene ni la menor idea de lo que es la religión de mi mamá la gente no tiene ni la menor idea de la fe que mi mamá le tiene a esa religión de lo que le ha ayudado esa religión a mi mamá mi mamá no le hace brujería mala a nadie no se mete con nadie jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión su religión la protege su religión es su fe cuando ella no puede se va con su religión cuando ella está dolida va con su religión cuando ella no entiende que está pasando va y le pregunta a su religión eso es la religión para mi mamá por eso es tan amante de su religión porque se lo ha demostrado a lo largo de los años porque nos han cuidado a nosotros aunque ni Romina ni sus hermanos practican la religión de su mamá respetan sus creencias sigan diciendo que es bruja que le tengan miedo que le tengan miedo porque al final si la gente habla así de ella y piensa que le tiene que tener miedo pues es por algo tal vez los santitos son los que quieren que la gente le tenga miedo porque no se metan con ella no, no nosotros respetamos mucho la religión de mi mamá hemos aprendido a respetarla hemos aprendido a valorarla hemos aprendido a entender su fe que es gigante y que de verdad es una fe tan grande la que mi mamá tiene en su religión y tan bonita tan respetable y nos protege mucho Romina también se expresó así de las supuestas peleas entre Niurka y Laura Bozzo dentro del mismo reality show yo creo que con Laura si está teniendo una estrategia yo creo que mi mamá desde el minuto uno entendió esta dinámica de Laura de que es una mujer que vemos que le gusta mucho trabajo justo controlar sus emociones y yo creo que con Laura si está teniendo este y realmente creo que lo que está haciendo mi mamá con Laura no viene desde un lugar negativo yo creo que incluso le está dando muchas herramientas para que ella pueda aguantar más tiempo dentro de la casa porque si necesitas aguantar muchas cosas y el tema emocional estando encerrado los sentimientos están a flor de piel Romina Marcos dio estas declaraciones al finalizar la conferencia de prensa del musical The Prom el cual protagoniza y dará funciones el 23 de junio en Monterrey, Nuevo León con información de Arturo González desde Monterrey, Nuevo León continúa en Sale el Sol mira que linda como buena hija defiende a su mamá malaria en que no malaria no es muy inteligente y entonces sabe como generar la polémica pero también o sea soba pega soba pega claro porque le dice cosas fuertes a Laura ahora Laura muy raro porque cuando se le enfrentan ella baja la guardia y cuando ve que ella puede irse encima lo hace muy bien también es que sí a Laura no la leo todavía porque de repente se le va y grita y es de las que este rollo de a ver quién grita más fuerte que es lo que ha pasado entre Natalia y Laura de vamos a ver quién grita más fuerte y quién se dice más cosas pero de repente se ve hasta como deprimida Laura es que ella tiende a la depresión y nos lo reveló aquí el día que vino entonces fíjate cuando ya se le plantan como Ivonne Montero luego Laura la buscó para ofrecerle disculpas y cuando Ivonne le quería decir por qué estaba enojada ella solo quería abrazarla de ya 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 no me digas mejor abrázame entonces bueno pues ella tiene también muchos problemas emocionales dichos por Laura así es y a esta New York yo desde que estaba en Televisa ya se hablaba de que pues practica la santería como también la vida siempre ha señalado a la tigresa sí a la tigresa y en paz descanse ya y no se debe de hablar de los muertos pero acuérdate que en varias entrevistas Carmen Salinas decía que que la tigresa le había hecho brujerías sí me acuerdo así que quería meter en el libro negro a Gustavo por eso le pidió perdón así es así es así es en el caldero en el caldero lo quería meter en el caldero estamos de este lado con más información de espectáculos y al parecer llegó ese personaje a la vida de Diego Boneta que va a hacer que olvidemos a Luis Miguel por la serie en la que participó y me refiero al padre de la novia que el actor acepta que fue todo un reto pero la pregunta que nos hacemos todos ¿podrá superar a la original? esto dice rompe con muchos estereotipos esta película el estereotipo latino y el estereotipo de género también quien dice que un hombre no puede hoy por hoy seguir a su mujer y apoyarla y en este caso mi personaje Adán se desvive por su mujer ¿sabes? y la apoya y no es ella quien está siguiéndolo a él sino viceversa él a ella y creo que eso es creo que eso es muy padre porque crecemos con la idea de qué es lo que significa ser un hombre hoy por hoy y creo que es importante romper con ese estereotipo y mostrar que la fuerza está en poder ser vulnerable y el y el y el estar seguro contigo mismo aunque no te gusten los deportes aunque no te guste la violencia etcétera creo que creo que eso es un un aspecto muy interesante que Gas puso en esta en esta película Diego Bonet esa sí te la respondo la contesto no los dos son increíbles pero yo creo que Diego se ha convertido en un hermano más tengo dos hermanos y Jared es un es un amor y es un talento increíble y lo quiero mucho también pero Diego ya es formó parte de de mi familia o sea que lo tengo que escoger porque la familia va primero creo que las plataformas digitales eh han venido a a mostrar que el cine se puede que puede aparecer el cine en plataformas digitales y tener una audiencia gigantesca creo que HBO Max lo está logrando con esta película lo que yo he visto paseando por la Ciudad de México es la cantidad de promoción exhaustiva que ves de la película y si te metes a redes sociales lo encuentras igual pues no la veo o sea viendo nada más los cortos tan parecida a la bueno la que vimos nosotros no la de Elizabeth Taylor que me acabo de enterar que de 1950 las comparaciones son inevitables van a y desde luego pues esa que fue tan taquillera porque yo desconocía que hubiese pues una película llamada así y que tuvo como protagonista a Elizabeth Taylor pero Spencer Tracy exactamente pero son inevitables las comparaciones démosle el beneficio de la duda hay que ver la película ya se están acabando a esta mujer de la que ayer se supo que va a hacer en una película a Madonna ya se la están acabando ni siquiera ya ayer la hicieron trizas la de Gambito ya ayer la hicieron trizas todavía ni vemos el trabajo y ya ayer la destrozaron en las redes sociales pero ayer en las redes sociales ya la destrozaron ni siquiera han visto la caracterización eso eso es exacto puede ser que nos guste puede ser como fue muy patético hay trabajos que de verdad como cuando vimos a Zapata con Alejandro Fernández ay no que no sean así yo creo que Zapata debe estar ahora sí que pataleando en la tumba y hay otros muy buenos trabajos hay que verla como nos tapó la boca cuando hizo este señor el español a Cantinflas ya ves que nos cayó la boca sí lo hizo muy bien oigan el cantante venezolano Chino Miranda ha estado en la polémica recientemente primero porque atravesó fuertes secuelas a causa de COVID-19 luego su divorcio y también se dice que está en una clínica de rehabilitación vamos a ver que dice de ella fue noche de música y fiesta en la séptima edición de los premios hit en Punta Cana República Dominicana en la alfombra roja Nacho Mendoza habló del estado de salud de su compañero Chino Miranda quien tuvo graves secuelas tras contagiarse de COVID-19 el año pasado ha habido un poco de preocupación por los fans como está Chino un poco Chino tiene la voluntad de mejorar y eso va a hacer que mejore pronto has estado en contacto con él he estado en contacto con la familia de él y ellos están muy esperanzados al igual que todos sus amigos están muy esperanzados de que pronto él va a salir de esa situación ¿qué mensaje le mandan nada más a los fans en ese sentido que están preocupados? no, que sigan que sigan enviándole la mejor energía y los mejores deseos a mi compadre porque la buena intención envía una frecuencia que va a hacer que él salga de eso rápido lo peor ya pasó digamos por supuesto que sí ahora lo mejor está por venir Gilberto Santa Rosa a quien le reconocieron su trayectoria en los premios hit habló de la importancia de eventos en los que se unen artistas latinoamericanos un mensaje de que la música latina es todo esto y pienso que faltan algunos géneros aquí pero igual se celebra toda esa aportación musical que ha hecho Latinoamérica en el Caribe centro, suramérica a el repertorio de la música mundial y estos reconocimientos son buenos porque no hacen otra cosa que entusiasmar más a los artistas a seguir trabajando por su parte Fanny Lu acudió al evento con su hijo quien se lanzará como cantante ya al 9 sale su canción está espectacular hace música lindísima tiene unas canciones hermosas yo siempre lo he hecho ser muy consciente de lo mucho que exige esta carrera de lo muy estructurado juicioso disciplinado y constante que tienes que ser perseverante de lo muy único y muy tú que tienes que ser de lo muy auténtico en fin las charlas son interminables y por eso tengo que estoy lista para andar con él de la mano porque siento que está listo ha sido mucho tiempo haciendo música él escribiendo canciones y yo como todas las mamás pero de ese amor bonito que es irreemplazable que Dios nos ha puesto aquí en ese rol y es mi rol más bonito es mi rol más importante con imágenes de Marco Vinicio desde Punta Cana en República Dominicana soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol mira que bueno que apoye y que apoye a su hijo y muy buen evento con todas las personalidades como no oye ya me corrigieron la actriz que va a hacer a Madonna es Julia Garner que no es la que yo pensé es la que hizo la estafadora de Ana Delvey y la que hizo Ozark Julia Garner es la que va a interpretar a Madonna no la otra que yo pensé que ayer se dio a conocerla ajá la de Ozark ayer se dio a saber y ya la hicieron triza es que son parecidas ahorita que dices se me hizo parecida a la de Gambito de Dama o como se llama pero no es la misma actriz y es que justo la que dices yo solo me aprendí el Ozark no se me clavó su nombre Julia Garner Julia Garner tiene el pelo tal cual Madonna cuando empezó chino, 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 chino ajá entonces hay que esperar la caracterización totalmente y es una ella también es una gran actriz a mí en la serie de Ozark que bárbara que gran papel está haciendo ganó hasta premio semi y todo sí, sí, sí volvemos después volvemos al ratito volvemos vamos, volvemos porque el día de hoy aparte del cuchillo enterrado que tenemos aquí en cocina está aquí hoy no llueve ese para para quitar las malas energías y que no llueva exacto vámonos hoy hacemos dumplings de carne de res ahí en casa los has comido al vapor o los has comido fritos bueno pues hoy te vamos a enseñar una manera más fácil que es fritos y el relleno tiene algo peculiar pónganse ahí ahora sí que como diría yo antes put attention ¿sale? porque no es put exacto ahí les va bueno el relleno ¿me vas a ayudar? por favor ok vamos a poner dos carnes normalmente pueden ser de vegetales pueden ser de res pero ahora vamos a poner mitad de carne de res y mitad de carne de cerdo ok después le vamos a ir agregando un poquito de jengibre podemos ir poniendo aceite aquí en nuestro sartén hoy los vamos a hacer fritos fritos frititos fritos frititos después con guantes porque es muy importante porque estamos tocando carne cruda estamos haciendo hoy jueves en vivo en la cocina de sal el sol dumplings de carne de res como equivalente a una cucharadita gracias a Artur porque Artur es el que pone la música en sal el sol y esa canción es la neta del planeta si volviera a comenzar ustedes que harían ¿qué harían si volvieran a comenzar? lo haríamos igual exactamente lo mismo lo harían igual lo harían igual lo harían pasando increíble la verdad ojuelas de chile le vamos a poner salsa de ostión así la venden en los pasillos orientales que rico soya chiquita claro libre de sal por favor libre de sal exacto y nos vamos a adelantar un proceso en lo que enseño como estos ya están pero van a decir como los hiciste ahorita les voy a enseñar vamos a empezarlos a freír en aceite exacto vamos a darle tiene jengibre rabo de cebolla cilantro las cantidades de la cocina salada Zahid y Juanito y a toda la gente que nos ven es mucho también al tanteo y de sazón entonces siempre hay que probar las cosas que hacemos sal y un poquito de pimienta entonces ahora ¿dónde consigo estas giosas o giosas? ¿es harina y agua? simplemente en los mercados o super orientales o en China Zahid va a pagar el avión si nada más para ir por eso exacto nada más para ir por eso entonces ¿cómo le vamos a hacer? agua es lo único que necesitamos yo ya tengo una adelantada a ver vamos agüita y también la puedes hacer Zahid y tú Juanito para los bordes para los bordes exacto la manera china y tradicional son siete lados apretados pero para no complicarse en casa no se preocupen lo vamos a hacer de la manera más fácil cierren así voltean quítenle un poquito de relleno para que no se salga y después de ahí exactamente tomen uno de mis trabajos por eso me gusta la cocina asiática o oriental porque uno de mis trabajos que más entregué mi tiempo mi cansancio mis piernas mis varices todo fue en un restaurante chino y aprendí un chorro cuatro años cuatro años aquí en la ciudad de México entonces este sería una opción esta es la estrellita eso es todo bailen aquí en el foro con Carola chicos báilale no es Carmen Carola eso Juanito no si traigo ritmo Carola no tiene pena ok y después de fritos ¿qué tal ritmo traigo? no estás estás muy gracias gracias después de que están fritos con cuidado le vamos a poner un poquito de agua y los vamos a tapar con cuidadito me lo tapas Juanito venga genera vapor es otra manera de hacer los dumplings ahora como vengo de antojo de gusto y de festejo les voy a enseñar la difícil ¿sale? la fácil ya se las enseñé pues mientras tú la haces yo los voy a probar porque veo que van lento ¿con qué lo acompañamos? con una salsa de soya y cítrico puede ser naranja y limón una salsa de aconjolí entonces ahí va la difícil cerramos y son pliegues que se van metiendo uno dos tres cuatro cinco seis y el último siete ahí está ese es el original este es el muy chino y para esto pues tenemos que practicar disfrútenlo puede ser al vapor y aquí hay un platito toma Juanito puedes tomar uno de ellos coman rico disfruten la receta terminando la sección está ahí en las redes de Sal y el Sol y familia todos los seres humanos estamos expuestos a accidentes o complicaciones médicas lamentablemente incluso mientras trabajamos lo que nos limita a seguir desarrollando nuestras actividades a esto le llamamos incapacidad pero para conocer más del tema nos acompaña en el foro de Sal y el Sol el licenciado Mario Reboñón ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Fue un demazo la incapacidad pero en realidad ¿qué es incapacidad? porque todos aquí pensamos diferente es correcto es correcto y para poderlo entender tenemos que definirlo primero vamos a entender la incapacidad como esta situación que imposibilita al trabajador a venir prestando sus servicios ya sea por enfermedad ya sea por un accidente de trabajo pero que se encuentra físicamente imposibilitado para poder trabajar para poder laborar ok oye ¿en qué caso se puede requerir pues a una incapacidad? mira esto es muy importante sobre todo ahora que estamos saliendo de esta pandemia del COVID tal cual donde ya me dolía la garganta y entonces ya no voy ya siento cierta fiebre y ya no voy entonces ¿qué pasa cuando estás en tu casa ya pero trabajando? o ya te sientes enfermo y dices ya voy a ir no hay todo un procedimiento que debemos llevar a cabo ojo esto es bien importante porque a veces los trabajadores ya te dio en miércoles un dolorcito ya te tomas y nos vemos el lunes y cuando llegas el lunes te avisan que ya te rescindieron el contrato por faltas etcétera entonces es un proceso que debemos entender que debemos interpretar que tiene ciertos mecanismos la autoridad real para poder otorgar una incapacidad es la autoridad de salud en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social el Issste en el caso de los trabajadores del Estado entonces es a donde tenemos que acudir para poder tener una constancia de incapacidad primero y ya después con la constancia llegas a tu trabajo y dices si era cierto si finalmente ¿quién puede determinar cuál es tu estado de salud? un doctor un especialista si el especialista después de observarte después de revisarte determina que efectivamente no estás apto para prestar el servicio ya te determinan una incapacidad de acuerdo al malestar o al impedimento físico ok y abogado ¿desde cuántos días se puede aplicar? mira los días dependen y son variables hasta en tanto tú puedas estar físicamente apto aquí vamos a tomar en consideración ciertos límites que nos marca la ley no es para siempre porque muchas veces ya me lastimé la mano y vámonos un año de incapacidad ¿no? tienes cierta incapacidad al año tienes hasta cierto límite hablamos de 52 semanas se puede extender incluso 26 semanas más pero ojo lo importante aquí es que efectivamente estemos acudiendo constantemente al médico y en el caso de que se tenga que renovar esta incapacidad el doctor que es el especialista pueda entonces extenderme esta incapacidad en esta incapacidad me imagino seguimos percibiendo el sueldo sí ojo la incapacidad en los primeros tres días cuando se trata de una enfermedad general ojo no derivado de un riesgo profesional esos primeros tres días no los paga ni el patrón ni los paga la autoridad de salud nadie esos primeros tres días si faltaste pues faltaste y ya no tenemos vuelta atrás ojo a partir del cuarto día ya empezamos a tramitar este pago esta incapacidad y en el caso de las enfermedades generales esta incapacidad se paga en razón del 60% del salario si fue derivado de un accidente de trabajo a partir del día uno se empieza a generar por parte del seguro social esta obligación si por ejemplo en el caso de maternidad todas las mujeres que nos hacen favor de vernos puede generarse esa incapacidad a partir del día uno en que se otorga la misma y te dan tres meses de incapacidad cuando estás embarazada o cuando tienes a tu bebé son casi tres meses y así es entonces por eso el patrón paga el seguro social y el seguro social absorbe eso o no es precisamente esto que acabas de mencionar importantísimo los patrones que nos están viendo tienen que tener a sus trabajadores en el seguro social es una obligación porque ojo cuando pasa esto y si tú no tienes como patrón al trabajador asegurado entonces tú tienes que absorber esas consecuencias como trabajador tienes todo el derecho como trabajador de gozar de los beneficios de seguridad social si tu patrón no te da seguro social tienes todo el derecho de acudir ante las autoridades y denunciar el tema porque tienes que tener uno atención médica y dos más importante todavía el pago de las incapacidades que pudieran generarse eres lo máximo el más fácil del mundo gracias continuamos y ya saben buen día quiero preguntar tú que zapatos utilizas que incomodidades te han provocado este día vamos a hablar de cómo afecta a nuestro cuerpo el zapato que estamos utilizando necesitamos con el doctor Alejandro Pérez Ángeles es especialista en rehabilitación bienvenido doctor bienvenido doctor hola los zapatos todo un tema como dan nata doctor sí efectivamente hay un gran problema nosotros vamos a comprar zapatos sin saber qué tipo de pie tenemos yo te explicaría cuando tú utilizas un auto sabes que vas a ir a un lugar determinado tantas personas entonces buscas que el auto pueda darte esa capacidad pues lo mismo tiene que ser el calzado desafortunadamente nadie te explica el tipo de pie empezaré por esta explicación me parece muy bien muy bien tenemos un pie en donde el dedo pulgar es más pequeño que el segundo dedo y que el dedo menor a ese tipo de pie le llamamos pie tipo griego existe el pie tipo egipcio que es donde el dedo pulgar está más arriba que el resto de los dedos y luego existe el pie de tipo cuadrado que en donde el dedo pulgar es exactamente la misma altura que el resto de los dedos si te explicaran esto tú podrías con mejor con mejores argumentos poder decidir qué tipo de calzado debes de utilizar imagínese una persona da un promedio de seis mil pasos al día cuántas veces se está lastimando por no saber que el tipo de zapato que tiene no le está ayudando a hacer mejor su función no es el adecuado para su pie sí nosotros nacimos descalzos hay que entender que el calzado a través de la historia se fue adaptando y es una herramienta para facilitar las cosas pero la moda nos ha ganado preferimos preferimos belleza doctor usted cree que las mujeres nos vamos a fijar en el zapato si es cómodo o no antes muertas que sencillas exacto ese es mi pavo sí pero existen tips existen tips puedes jugar con el tipo de la punta por ejemplo a ver como cual sería por ejemplo si tú tienes un pie de tipo griego tendrías menos problemas para un zapato de punta pero si tú tienes el tipo de pie cuadrado pues juega con el que no sea tan puntiagudo no tan puntiagudo o que sea más grande el zapato es una opción siempre cuando no se te sabe porque si se te sabe va a estar también incómodo entonces es importante entender todas las modificaciones que suceden cuando tú no usas el calzado adecuado si lo utilizas seis mil pasos en un día y lo multiplicas por los días del año por los años que tienes imagínate qué cantidad de daño le estás ocasionando pero no solamente a los pies porque eso repercute en todo el cuerpo repercute en tus rodillas repercute en tu cadera repercute en tu columna repercute en tu cuello repercute en tu mandíbula hasta la mandíbula llega a afectarse ¿por qué la mandíbula? porque nosotros somos vectores de fuerzas en donde vamos conectados de una forma en donde el impacto llega hasta la mandíbula de hecho hay una teoría que le llamamos teoría de tripié en donde tenemos un arco que va entre el dedo pulgar y el dedo pequeño en donde se debe elevar hacia la parte media no debe descender si se te empieza a hacer un callo en la parte media en el dedo medio y quiere decir que ese arco lo estás perdiendo segundo tenemos el arco lateral en donde ni tiene que estar plano ni tiene que estar muy elevado tiene que tener ni tanto que queme tanto ni tanto que no lo lumbre porque eso te va a permitir una primera cosa que te tengo que explicar el pie no solamente te soporta sino también es un transformador de energía entonces cada paso que das si tienes la forma adecuada vas a convertir esa energía con la que caes en una energía que te va a permitir levantar el pie entonces si tú usas el adecuado calzado vas a permitir que rindas más si no lo usas adecuadamente pues lógicamente te vas a cansar oiga doca a ver ahí le va existe un común denominador en todos los tipos de pies de zapatos que no tenemos que usar o sea que nunca tenemos que hacer en un zapato sea el pie de que sea que no vayas a escogerlo sin saber cómo es tu pie sería la primera recomendación segunda que lo uses de acuerdo a la actividad que más utilizas y un tip que quiero que no se nos vaya no vayas a comprar zapatos en la mañana cómpralos por la tarde ya cuando el pie ya está cansado y está modificado nuestro pie ya se inflamó cambia de forma durante el transcurso del día entonces si tú compras un zapato por la mañana cuando tu pie está acomodo de una manera por la tarde te va a lastimar entonces ese zapato va a ser los zapatos que menos vas a usar porque es un zapato que va a ser incómodo porque ponte a pensar los zapatos no te los estás cambiando durante el transcurso del día te lo pones en la mañana y te lo quitas hasta que acaba el día entonces consideren esto muy importante Doc muchísimas gracias me encanta que usted venga platíqueles por favor nada más en qué equipo estuvo trabajando usted nos mando un saludo al equipo del Pachuca y un saludo al equipo del Barcelona allá en España nada más así que vamos a confiar el doctor gracias Doc Eric del Castillo quien tiene 53 años de matrimonio con doña Kate Trillo confiesa ante las cámaras de qué manera lidió con las tentaciones durante la filmación de películas en las que coincidía con otras mujeres que trataron de seducir no, yo no sé nada de eso no, sí, sí, tuve muchas tentaciones cómo no hice más de 300 películas imagínense las escenas de amor de cariño en fin no, pues ya perdí la cuenta mira, en una ocasión me preguntó una muchacha como ustedes que cómo le hacíamos para vivir tanto tiempo juntos y yo le contesté y cómo le haces tú para vivir de otra forma la mía es la natural la nuestra lo que pasa que han cambiado las generaciones han cambiado los principios ha cambiado el amor no sé a qué se deba si es la nueva tecnología que nos tiene tenemos dos vidas una virtual y una real ya no sabemos en cuál andamos yo sí sé en cuál estoy yo estoy a la antigüita el primer actor mostró su alegría por el noviazgo de su hija Kate del Castillo con su novio Edgar Baena aunque reveló que hay algo que le preocupa mucho está contenta está contenta me preocupa que luego se tengan que separar por los trabajos ella estará en un lado y él estará en otro eso es lo que me preocupa pero si hay amor estarán juntos siempre pues mira uno como padre siempre quiere la felicidad de sus hijas yo espero me cae bien este muchacho es un muchacho competente es director de fotografía ha trabajado mucho con los americanos internacionales en Londres y ella está contenta por lo menos ha dejado tanto tiempo de estar sola y nada más trabaje y trabaje y trabaje ha venido a la casa ha sido muy simpático muy amable nos cae bien muy bien y lo aceptamos de entrada en otros temas eric del castillo recordó la polémica que en su momento generó joan sebastián al supuestamente pretender amorosamente a kate del castillo tras confesar que le había escrito una canción oh si si hasta a mí me quiso enamorar creo que hasta a mí es una canción no 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 según me dijo que había escrito varias canciones pensando en ella y eso pues me da mucho gusto porque un talento como el de él pocos pocos y miren me da mucha tristeza se están acabando las figuras nos estamos quedando solos de verdad soy marco mejía la vida brilla más cuando sale el sol me encanta siempre preocupado por las hijas siempre conciliador siempre buena onda siempre propositivo decente guapo y es que siempre he querido que kate y vero tengan una relación estable y él se preocupa no que ahora kate que está feliz pero él trabaja por un lado ella por otro no van a poder estar juntos vero se quiere ir a vivir a san miguel de allende en fin como que él quisiera otro tipo de cosas para sus hijas pero también respeta sus decisiones pues no quiero ser matarrisas pero es muy caro ahora vivir en san miguel de allende se ha vuelto se ha vuelto pero carísimo muy caro como mérida como muchos están yendo para allá pero todavía puedes encontrar una buena casita en mérida sin gastar tanto pero san miguel se disparó de una manera san miguel si vives en el centro histórico pero si vives en las colores de afuera pero pues para qué quiero vivir en la orilla que tenga en mi panorámica la catedral ahí si está muy caro se ha disparado mucho oye Pau tú a qué le tienes miedo yo le tengo terror a que algo le suceda a mis hijos que son lo que más quiero en este mundo por supuesto oye sabes qué le dijo Julián Álvarez a mi queridísimo Juan en el lanzador de que le tiene miedo ahorita vamos a ver vamos a verlo por favor un día donde tengo el honor de tener un ser humano impecable él es Julián Álvarez y hay un problema enorme con el que se tiene que enfrentar cómo sales de este problema culpable o inocente inocente yo no dejaré de luchar ahora que están mis bebés yo no soy un cliente grato para cualquier institución financiera se siente muchos amigos empresarios empresarios que yo sé que el hecho de que si me saludan que si están conmigo pero si se trata de hacer un negocio pues dicen sabe que pues no pues ahorita con Julio no aunque sé que me tienen aprecio y estima y los entiendo perfectamente por supuesto por supuesto pero eso le guarda rencor a esa gente no oiga entiendo perfectamente el tema y respeto y al contrario que bueno que tengan y sepan decir no y sepan decir y poner un límite a ciertas situaciones no para nada pues si muy bien ¿quién le da miedo a Julián hoy? ay ya me lo preguntaron dos o tres veces oígase y seguido la muerte y no precisamente de un servidor de mis cercanos exacto de mi familia de los seres queridos a eso si le tengo miedo nunca me ha tocado alguien muy 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 cercano así en la familia entonces eso le tengo mucho miedo mucho miedo no miedo mucho miedo mucho miedo y el sueño más grande que tiene Julián hoy que hablamos de las hijas hablamos de la esposa estamos hablando de papá y mamá verlas crecer verlas disfrutar triunfar y poder enseñarles a disfrutar la vida que eso eso es algo bien importante y lo quiero mencionar uno dice no yo vivo yo disfruto la vida no 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 realmente disfrutar y saber vivir es diferente es diferente totalmente de acuerdo hay que enseñar a los hijos que no es lo que uno compra lo que le da felicidad es lo que uno hace dentro de la familia y como lo hace con ellos así es Dios me encanta como eres hombre gracias Dios ya hemos hablado de los sueños hemos hablado de los miedos hemos hablado de las alegrías si yo te pido si yo te pediría hoy que me digas que haría Julián Álvarez para cambiarle la vida a la gente que nos está viendo porque nos las estamos pasando muy mal porque la gente hoy está está triste preocupada no sabe para donde para donde va este para donde va este bendito país nuestro bendito país México que haría Julián Álvarez hoy que les diría a la gente ay caray únicamente decirles que hay que tener fe yo soy yo soy hombre yo me considero y creo que soy un hombre de fe muy bien y creo en un Dios y les puedo decir que Dios aprieta pero no ahorca muy bien entonces adelante adelante hay que aprender a vivir con lo que toca como toca y adelante como vive Julián así le hago yo como vive Julián yo así le hago yo 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 oye desde que me tocó uno siempre quiere más si quieres esto y planeas esto no es cierto uno no puede planear uno uno como dice uno pone Dios dispone dispone exacto entonces yo vivo hoy lo que me toque como me toque y con eso y el amor para Julián qué es el amor para Julián felicidad si no hay si no hay amor no hay felicidad creo yo en todos los aspectos claro por supuesto en todos los aspectos ¿qué es el amor eterno? sí ¿sí? sí, sí, sí ¿qué es el amor eterno? una canción que confuso se lo vamos a cantar entre nosotros el amor eterno a lo mejor le puedo poner mejor no sé a lo mejor si explicárselo o no pero sí decirle que existe un amor eterno a la familia papá, mamá hermanos a mis hijas a la familia ya de en otro en otro término por supuesto ese es un amor eterno a través a través de los tiempos a través de los tiempos las diferentes expresiones yo como actor tú como cantante siempre llegamos al público de una forma u otra ¿cómo llega Julián a su público? ¿qué le entrega Julián a su público? ay, nos entregamos totalmente ya cuando es una manera alma, corazón y vida ¿suena bien? alma, corazón y vida el estar en un escenario para Julián es la única manera de agradecerles tanto apoyo tanto cariño y el hecho de que nos permitan hacer lo que nos gusta y lo que de verdad disfrutamos de hacer entonces hay que entregar todo porque es la única oportunidad que hay para poder darles gracias yo vi a Julián cómo se comporta con la gente que se acerca con él a pedir una foto a pedir un saludo en el teléfono a pedir un autógrafo simplemente la mano es un caballerazo es un hombre un hombre íntegro y eso habla de un artista que no solamente trasciende como persona porque dice que en la vida no solamente hay que transitar que lo importante en nuestra vida es trascender hay ciertas entrevistas que se vuelven complicadas y hay veces hay entrevistas que fluyen porque la persona que está enfrente es un gran ser humano muchas gracias Julián Álvarez gracias viejo muchas gracias por estar con vosotros y qué rico bueno ahora sí nos echamos la carne venga para aquí estamos en fama y justicia vanessa vaucheva viajó a la ciudad de guadalajara para ratificar su denuncia en contra del actor pascasio n por el delito de abuso sexual la actriz lo acusa de una agresión sexual durante la grabación de la serie guerra de vecinos que ha pasado con este caso aquí el recuento de los hechos fue a inicios de este año cuando el actor pascasio n fue detenido en la ciudad de méxico y trasladado a guadalajara jalisco por una orden de aprehensión al ser denunciado por la actriz sara nichols por violencia sexual tras las primeras investigaciones el actor fue vinculado a proceso por un juez especializado en violencia en contra de las mujeres al encontrar datos de pruebas suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria hoy gracias a dios se vinculó y me siento aliviada y espero que con este paso exitoso más personas tengan el valor de decir lo que les pasó por su parte vanessa bauche recientemente ratificó su denuncia en contra del actor por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual mismos que asegura que ocurrieron durante el mismo proyecto en el que trabajó con sarah nichols en estos procesos no solamente con sarah nichols con muchas otras hay muchísimas víctimas hay muchas hay muchas compañeras que han denunciado desde antes de que pasara esto y muchas otras que están en otros casos que también se han acercado a mí para pedir apoyo aún quedan dos meses más para presentar las pruebas pertinentes y dar una posible resolución al caso soy marco mejía la vida brilla más cuando sale el sol y está con nosotros el abogado víctor rivera cómo estás bienvenido qué tal muy buenos días oye aquí me surgen varias dudas son dos procesos diferentes uno el de sarah nichols por abuso sexual otro el de vanessa bauche en el caso de sarah nichols ya la vincularon lo vincularon a proceso en el de vanessa no interfiero tiene algo que ver un caso con otro no son dos casos que se juzgan de manera independiente son dos delitos diferentes dos penas diferentes y dos procesos que se tienen que demostrar acreditar la responsabilidad de dicha persona y que es delito delitos contra la dignidad humana que dice vanessa bauche es un delito es un delito que establece la ley en el código del local y va específicamente a todos los derechos que tenemos como personas que realmente son derechos humanos en el cual por ser hombre o mujer tenemos derecho a la educación tenemos derecho a trabajar tenemos derecho a la salud y probablemente dentro del campo y la vulnerabilidad jurídica que haya suscitado la problemática hayan restringido prohibido o violentado alguno de estos derechos si porque fíjate que vanessa bauche y él y sarah nichols estaban en una serie llamada guerra de vecinos ella tuvo que renunciar a su trabajo porque no lo iban a quitar antes de saber todo lo demás pero ella dijo si él va a seguir en la serie yo me voy entonces le está perjudicando económicamente y su derecho a trabajar artículo quinto constitucional y ahí en donde se encuadra el delito de dignidad humana y luego abuso en materia de abuso desde donde abarca porque en el caso de sarah si fue violación en el caso de vanessa fue que la acosaba la molestaba y un día intentó besarla a la fuerza el abuso sexual es toda conducta que genera algunos actos sexuales y obliga a una persona a coaccionar a realizar algún tipo sexual de manera obligatoria amenazante o hasta cierto punto engañosa o manipulante oye pero algo que me sorprende dice vanessa bauche que la productora la casa productora estaba enterada de estas conductas y no hicieron nada entonces también serían corresponsables de permitir que un hombre así estuviera en la producción sí claro deben tener una responsabilidad porque en estricto sentido ellos asumen el papel de toda la parte laboral en donde te encuentras en un proyecto y debe de haber una sana convivencia no van a ser responsables de la misma manera de quien comete el dicho delito en este caso abuso sexual o violación pero si tienen que ser responsables por no tener o acatar un reglamento o interferir para que no sigan suscitando este tipo de conductas pero tendrían que demandar también a la casa productora no solo al actor sí y pueden inhabilitarla pueden suspenderla pueden multarla o cualquier otra sanción parecida a ello y dentro de los castigos o sanciones por ejemplo dice vanessa que ella ha estado muy afectada emocionalmente y que ahora que lo tuvo que ver pues ella pensó que lo iba a poder enfrentar y no lloró le dio ansiedad esto también lo tiene que pagar de alguna manera el que comete el delito en caso de comprobarse sí claro existe un daño emocional psicológicamente en donde la persona imputada tendrá que hacerse responsable hasta de poder llevar a cabo un proyecto de rehabilitación a la víctima y hacerse cargo de manera económica para que pueda subsanar algún trastorno psicológico que llegue a tener oye pero cómo podríamos proceder hombres y mujeres estás en medio de un proyecto en cualquier empresa donde sea alguien te empieza a molestar si dices algo te pueden correr entonces cómo puedo tomar una precaución o cómo puedo denunciarlo vas a tener sanciones laborales si tú llegas a presentar una denuncia pero siempre va a estar por encima y un peso jurídico una denuncia penal que es algo que ya sanciona esta conducta y por esta razón es que cualquier persona que cometa dicha conducta va a tener consecuencias penales pero no me podrían correr de mi trabajo no de hecho en el momento que llegas a realizarse este tipo de acción tú podrás solicitar por demanda laboral una reinstalación y de manera obligatoria te reinstalan inmediatamente oye y en el caso de Pascasio N ya está vinculado a proceso por un caso ¿se quedará dentro de la cárcel para ver este proceso y otro? por el momento y por el tipo de delito sí porque se le dictó auto de vinculación a proceso y se va a abrir una etapa que se llama etapa intermedia para poder desahogar y desechar y depurar las pruebas correspondientes al caso concreto como esto fue en Guadalajara ¿cambian las leyes los castigos las sentencias? el proceso es el mismo por el código nacional de procedimientos penales es a nivel nacional y el código penal es a nivel local pero es lo mismo en el tema de proceso y si tú te sientes mal durante una audiencia ¿hay oportunidad de reprogramarla como en el caso de Vanessa? sí se difiere de manera justificada se reprograma y se da nueva fecha para llevar a cabo o sea que la próxima audiencia va a ser en julio en lo que ven si lo vinculan o no pero lo pasará dentro de la cárcel por el otro proceso durante todo este proceso salvo que se acojan a una suspensión de procedimiento pero ya tendrá que haber una reparación del daño y tendrá que existir el consentimiento de la víctima pues de que estén problemas estén problemas y ojalá las autoridades lo resuelvan de la manera favorable o de la manera justa más bien pues sí exactamente pues muchas gracias Víctor gracias a ustedes y continuamos con más oigan y entrando en materia de espectáculo resulta que ayer que estábamos viendo la cumbre de las Américas aparece cantando Alex Fernández y Alex Fernández Jr no le gusta el Jr pero bueno pues así es y estuvo presente y cantó un tema y compartió el siguiente mensaje un honor haber participado en un evento tan importante representando a México muchísimas gracias un día memorable en mi vida profesional y personal donde tuve oportunidad de estrechar la mano y compartir con el presidente Joe Biden y la verdad cantó muy bien el rey el rey cantó el rey y aparte luego como no sé si vieron tomas de la audiencia y mucha gente estaba coreando el tema y su papá debe estar tan orgulloso claro porque ya está él ya está logrando su camino trae un apellido difícil pero pero que también le abre puertas totalmente y recuerden que en su momento también cuando estaba Hillary Clinton postulada para la pues peleando la presidencia de los Estados Unidos don Vicente fue a varios de sus de sus eventos nada más que no podía ahora sí que sostenerle la plática porque don Chente no le hacía como yo como yo como yo que no le masca el inglés no le masca pero recuerdo que doña Hillary se acercó y agradecía la presencia de don Vicente Fernández porque era también pues atraer el voto hispano por supuesto es que es lo que se han dado cuenta que los latinos hispanos son muy importantes ya en el padrón electo pero si don Vicente cuando se acercó ella y le dio algunas palabras como que se quedaba diciendo que me estará pidiendo por eso doña Cuquita quería aprender inglés no la dejó exacto por eso yo digo ay como no le puse más atención a los Muppets cuando daban te acuerdas que también exacto ese era de nuestra época oiga les cuento de Lucía Méndez que recordó pues ese incómodo momento que dice vivió en un concierto de Madonna cuando le reclamaba que por qué seguía sentada sin bailar pues lo mismo le pasó a Becky G a no sé quién le estaba reclamando y ven el comparativo que hizo ¿por qué hay tres personas sentadas en un palco? y hablando ¿por qué la de la torre? le voy a llamar a mi abogado eso probablemente en cualquier otro concierto mami pero en el concierto de Carlin sentada en un palco esta vieja está loca voy a parar así ven en mi concierto no van a estar sentados es que sí y Lucía recordó cuando Madonna le dijo lo mismo o supuestamente le dijo que ella dice que le dijo porque no sabemos si le dijo lo que dice que le dijo yo en este caso de Karol G sí me parece que fue excesivo su regaño y su reclamo a mí en lo personal porque bueno yo puedo ir a comprar un boleto de cualquier cantante y si quiero dormirme pues lo compré el boleto luego pasa que vas de acarreado o pasas también yo tuve por decir un novio sí tuve un novio que me llevo un día a un concierto de una mujer que se llama Concha Buica y la verdad las tres primeras canciones yo decía así se llama sí Concha Buica siento que me estás alburando no no de verdad Concha Buica sí y yo pues sí y pues la verdad decía yo pues sí no y ella y párense ¿qué hacen ahí? y te voy a poner aquí o sea fue exagerada en su manera es Becky G o Karol G Karol G Karol G ay perdón yo dije Becky G no es Karol G y exageró porque no puede regañar al público no o sea ¿qué tal que son minusválidos? sí porque empezó en broma y acabó en regaño no te excedas Karol G y dices que nadie puede venir al concierto de la dichota para estar sentado no pero pero lo que está diciendo Alex tiene toda la razón o sea no puedes dar por hecho que todo mundo se puede levantar claro por eso me pareció que exageró y ya se le está subiendo la fama así ocurre yo hasta ya le cambié el nombre al que no se le ha subido la fama es a Ricardo Arjona ya sabemos que es un imán él en absoluto y sus fans sus fans ahora aprovechando que él canta un tema que se llama Desnuda pues aprovechan aprovechan y se desprenden del sostén del sostén vean ustedes estas imágenes desnuda desnuda y mira que mi caso hizo no a ella sí sí a ella sí pero como que no quiso darle tanto juego tanto juego si no al rato van a estar todas si no se va a convertir las nenas eso en los el señor que fotografía masas desnudas así es claro Tuni Tuni o algo así el que vino Spencer Tuni me vino a la cabeza lo que le pasó a Carla Minaya ya íbamos a hacer el Minaya ahorita no oye pero además te voy a decir que pasa hasta le cubre que estaba hablando y ella lo confunde con Spencer Tuni oye no pero además que iba a decir ya por estar en otra cosa no no que este pues ahora sí que si no todos se van a encontrar si observó pero dejó pasar de largo si observó pero dejó pasar de largo o sea no le hizo y además también todo lo que le puedas decir puede ser usado en tu contra y te voy a decir lo peculiar es que iba acompañada del marido o sea el marido no se inmutó de que pues tuviera ahí al marido porque te cohibes si tú fueras a un concierto de Chayá pues ir con tu esposo te cohibe un poco no le gritas papacito hazme un hijo cosas así y menos desvestirse se ha gritado todavía pero igual y tienen su lista de los famosos con los que sí podrían ser infieles no pero no hay que llevar en tu caso al esposo hay que llevar al chacal al concierto yo una vez llevaba uno y no le pude gritar al potrillo en la cara así en la cara así no eso no definitivamente oigan y bueno hubo Juan Gabrielazo no me digas el cantante Eden Muñoz pues que se nos cae en el escenario durante su palenque en Chihuahua vean lo que pasó mientras estaba aventando el corrido de Juanito ouch ay pero además sabes que luego das el ranazo que horror y con tal de que no te vean te paras rápido y luego las lesiones vienen después es que lo que duele es la risa lo que duele es la risa pero acá será que se torció el orgullo o las cucharadas se le pasaron yo creo que las cucharadas las cucharadas pienso que las cucharadas es que como que se les mueve el piso de la nada yo les pregunté a los cantantes como a varios les he preguntado y si les marcan con un tape fosforescente los límites los límites del escenario pero a veces con las luces te deslumbras y luego hay bocinas y cableado y demás entonces pues pierdes la perspectiva eso es lo que una vez dijo Alejandro Fernández que los cables y no también fueron las cucharadas pues es que hay que estar siempre con todos los sentidos bien alertas si a veces aquí te tropiezas pero es hecho pero que yo camino muy mal no le puedo echar la culpa a los cables eso ya es hay que tener cuidado porque ya a nuestra edad la caderita ya no ya una caída una caída sí es complicada claro y no hay que ir viendo el celular porque luego por eso nos caemos hasta aquí llegamos pero tenemos más amigos amigas muy buenas tardes los saludo a Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra déjenme les cuento que los milagros por supuesto que existen y hemos visto que hay vírgenes que hacen milagros hemos visto que hay santos que hacen milagros hemos visto que la gente dice que Dios le hace un milagro yo tuve la suerte la oportunidad de estar y presenciar un milagro o una diosidencia como usted quiera decirle resulta que la gran actriz Lucila Mariscal una mujer ya de la tercera edad con un problema severo de salud que se cae hace cinco meses se fractura la cadera y está postrada en un reposé ni siquiera en una cama en un reposé desde hace cinco meses sin poderse parar sin poder trabajar con tremendos dolores bueno ni siquiera la independencia para ir al baño todavía no tenía fecha todavía no tenía la posibilidad de que la anda le entregara su cadera la cadera que le habían prometido desde hace ya cinco meses imagínense nada más eso nos lo cuenta al aire y me acuerdo de Julio Ramos quien es Julio Ramos un doctor de Guadalajara el mismo que operó le hizo el trasplante de riñón a Julio Preciado el mismo que se enteró que Luis de Alba se había caído en Monterrey me habló por teléfono puso en contacto con Abigail la esposa de Luis de Alba y lo operó de trasplante de cadera y salió perfectamente bien mi gordo Luis de Alba los puse en contacto y ayer de primera mano reuní a través de la televisión a Julio Preciado al doctor Julio Ramos y a Lucila Mariscal mañana viernes se la llevan a Guadalajara para iniciar los preparativos de una intervención quirúrgica total y absolutamente gratis para la señora Lucila Mariscal los milagros existen yo creo que sí gracias a la señora la señora la señora Gracias por ver el video.